Estamos terminando una jornada más de trabajo, ahora en Japón, último país que visitaremos en esta gira por Asia. Esta nación oriental es una potencia mundial, productora de automóviles, electrónicos, electrodomésticos y tecnología. Nuestro país tiene grandes inversiones japonesas y no se diga nuestro estado. Takata, Toyota, Fujikura, Sande, en fin, muchas empresas de origen y capital japonés. Por ejemplo, Takata con cerca de 18 mil trabajadores en nuestro estado. En el día realizamos diversas reuniones, una con el señor embajador Carlos Almada, con el equipo de la delegación mexicana y de ProMéxico. Con ellos discutimos lo que se está haciendo en Coahuila, lo que necesitamos que nos promuevan y lo que íbamos a hacer en estos dos días de trabajo. Después recibimos a dos empresas, de las cuales tenemos muy buenos resultados. Uno de ellas, Butek, que nos anunció el día que va a tener su inauguración a principios del próximo año. Ellos son productores de autopartes. Una más también nos anunció que se va a establecer en Coahuila, en el régimen de producción automotriz, en la región sureste. Entre las dos empresas tendrán cerca de mil empleos, lo que es evidentemente una muy buena noticia para Coahuila. Después nos volvimos a reunir con la embajada y por la tarde tuvimos un seminario. Ahí empresarios se reunieron con nosotros, les presentamos lo que es Coahuila, estuvo el señor embajador, el representante de ProMéxico, el representante de la Secretaría de Economía y varios representantes de empresarios coahuilenses. Concluido este seminario, nos reunimos con otra empresa que lleva de Coahuila cera de candelilla y acá en Japón esto se comercializa en un producto que es bastante apreciado por el pueblo nipón. Amigas y amigos, me da gusto decirles que Coahuila va por una buena senda de desarrollo económico, que nuestra posición geográfica cerca de Texas, pero además en medio de nuestro país en la zona norte, nos da bastantes privilegios en materia de competitividad. Decirles que en Coahuila nuestra fuerza laboral, nuestra cultura del trabajo, nos está llevando a tener muy buenas inversiones. Antes de terminar y decirles que el día de mañana tendremos más reuniones de trabajo para luego regresar a nuestro país, les quiero decir que llevamos más de 100 mil empleos producidos o generados, creo que esa es la mejor palabra durante nuestra administración. Nosotros nos comprometimos a ese número pero en los seis años. la estrategia que llevamos tiene cuatro objetivos. Uno, ser leales a las empresas y a las ramas industriales que ya están en nuestro estado, por ejemplo la automotriz, la siderúrgica, la minera o la agropecuaria. Segundo, buscar nuevas fuentes de inversión, por eso venimos a Asia, por eso hemos estado en Europa y esto ya nos está dando muy buenos resultados. Tercera, todas las empresas son importantes para Coahuila, por lo tanto no eliminamos ninguna posibilidad. Igual que tenemos una que produce robots de magna, también tenemos otra que da trabajo a mujeres y hombres en labores más simples pero que son muy importantes y que representan empleos. Y la cuarta es unir las regiones de nuestro estado para que se complementen. Por eso hemos tenido eventos en todo nuestro territorio como México Global que se acaba de realizar en Torreón, donde tuvieron importantes jornadas de trabajo muchos empresarios que ahí hicieron tratos de comercio. Por eso el año que entra tendremos a Ladi, convirtiendo a Torreón en el centro del comercio de América Latina. Por eso estamos también uniendo la laguna con la región norte, con una importante carretera que va de San Pedro a Cuatro Ciénagas y que va a cortar el tiempo de la comarca lagunera a la región norte y por lo tanto a Piedras Negras, centro que hoy se está convirtiendo en un motor de las exportaciones. Muchas gracias y espero que esta gira siga rindiendo frutos como hasta ahora.